INTE Informa Podcast, información destacada en investigación, desarrollo e innovación productiva, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Los pastizales naturales son áreas que sustentan una vegetación nativa que es utilizada como fuente de forraje para animales domésticos o silvestres y que representan el 29% de la superficie terrestre. Hablamos con Juan Gaitán, investigador del Instituto de Suelos del INTA Castilar, a quien le preguntamos qué son específicamente. Son áreas o ecosistemas donde la vegetación natural es utilizada como fuente de forraje para el ganado, cumpliendo una función productiva en este caso, pero además los pastizales cumplen muchas funciones ambientales, nos prestan muchos servicios ecosistémicos que no son de utilidad a los seres humanos y por lo tanto también es muy importante la conservación de esas funciones ambientales. Por eso hablamos de un enfoque que compatibilice la función ambiental con la función productiva en los pastizales naturales. ¿Y el productor cómo lo puede hacer a esto? En el INTA se han venido trabajando hace muchos años en el desarrollo de prácticas o tecnologías de manejo, fundamentalmente basadas en ajustes de cargas o periodos de pastoreo y descanso y una herramienta fundamental también es el monitoreo, empezar a medir diferentes características o propiedades del suelo y la vegetación que nos permitan ir haciendo un monitoreo de estas funciones productivas y ambientales de manera de tener herramientas de diagnóstico que nos permitan hacer ajustes o correcciones o mejoras en el manejo de manera de lograr esta compatibilización productiva y ambiental. Y cuando empezamos a ver el tema de mercado, sabemos que hay algunos mercados que para adelante van a exigir huella de carbono. ¿Esto serviría, le ayudaría al país a tener otro tipo de estatus a la hora de vender? Bueno, por ejemplo, en el caso del secuestro de carbono, es un tema en el cual se está trabajando, investigando cada vez más y hay mucha bibliografía a nivel internacional donde se está empezando a evaluar el rol que cumplen los pastizales naturales como sumidero de carbono. Los suelos, estos pastizales, estos ambientes secuestran o acumulan grandes cantidades de carbono en el suelo. Lo que tenemos que desarrollar son herramientas que nos permitan ir monitoreando esos cambios en el tiempo de manera de poder respondernos si las tierras de pastoreo secuestran o acumulan carbono a lo largo del tiempo. De esa manera, si nosotros logramos que nuestros pastizales a lo largo del tiempo vayan acumulando y secuestrando cada vez más carbono, podríamos a nivel país, por ejemplo, presentar un balance global de carbono más favorable y de esa manera tener herramientas de negociación en estas convenciones internacionales, por ejemplo, de cambio climático. Por lo tanto, es muy importante para el país tener una red nacional de monitoreo de nuestros pastizales naturales donde podamos medir, por ejemplo, los stocks de carbono y también otras propiedades como la biodiversidad, la cobertura vegetal, la protección frente a la erosión. Es decir, una sumatoria de atributos que hacen a la salud de estos ecosistemas. Es muy importante empezar a medirlos, cuantificarlos, tener datos científicos, sólidos, que nos permitan luego tomar decisiones con los datos que surgen de ese monitoreo. Hablaste de una red nacional. ¿Cómo está Argentina a nivel nacional? ¿En todas las regiones está igual o hay regiones que tienden a tener más capacidad de retención de carbono? Bueno, hay ambientes donde el secuestro de carbono es más factible de lograr porque son regiones más húmedas, con mayor productividad de la vegetación. En cambio, en las zonas áridas, donde las precipitaciones son escasas, las vegetaciones es reducida, digamos, en su potencial de crecimiento, la acumulación de carbono es más lenta, más reducida. Pero hay que tener en cuenta que estas superficies áridas de nuestro país ocupan grandes superficies. O sea, cerca de dos terceras partes de nuestro territorio son zonas áridas, gran parte de la Patagonia, de Huyo, de Noa, están cubiertos por pastizales, por pastizales áridos, semiáridos, que ocupan aproximadamente unas 140 millones de hectáreas. Entonces, si nosotros logramos, aunque sea un pequeño cambio, al ser una superficie tan grande, eso contribuiría a tener un balance de carbono más favorable.